Plato fuerte número 5. Fragmento del libro Heidy. Pero Peter la desconcertó con una sonora carcajada. Sí, me gustaría verte. Ni siquiera una de nuestras cabras puede trepar tan alto. Además, debes tener mucho cuidado con lo que haces. Y no olvides la recomendación de tu abuelo. Dicho esto, le volvió la espalda y le silbó a sus cabras. Los animales se acercaron en grupos apretados, rozándose con los cuernos. Heidy jugaba alegremente con ellos, mientras Peter disponía todo para el almuerzo. Extendió el morrar en el suelo para que sirviera de mantel. Luego puso una porción muy generosa de queso y pan de Heidy en un lado y sus provisiones magras en otro. Por último, cumpliendo las instrucciones del tío de las montañas, ordeñó a pequeño cisne y tomó la taza hasta llenarla de espumosa leche. Ven, llamó por fin. Es hora de comer. Heidy se sentó sobre el pasto. Es mía la leche, preguntó. Peter asintió con un movimiento de cabeza. Y también los dos pedazos grandes de pan y queso, explicó. ¿Dónde está tu leche? Preguntó Heidy. La sacaré de mi propia cabra, aquella manchada que está pastando allí. Y ahora empecemos. Comieron con gran apetito, pero poco después Heidy cortó un trozo grande de pan y queso y, ofreciéndoselos a Peter, dijo. Puedes comer esto también, si quieres. Yo tengo más que suficiente. Peter la miró asombrado, incapaz de comprender que alguien tuviera más que suficiente para comer. Pero cuando la niña puso su regalo junto a él, se dio cuenta de la sinceridad de la chiquilla. Y tras darle apresuradamente las gracias, se abalanzó sobre los alimentos para evitar que se arrepintiera. Ahora, pidió Heidy, después que el pastor hubo devorado hasta la última migaja de aquel almuerzo inolvidable, enséñame los nombres de todas las cabras.